¡Muchas gracias! un poquito el recorrido del segmento ciclista de aquí del ultratriz como yo vamos a intentar hacer unas cuantas tomas grabar los ciclistas como van subiendo los últimos bueno el epicentro un poco de la de la ruta y del día de hoy de la jornada que tienen hoy por delante que están llegando a tres veces vienen de orjiva la zona del aljarón y demás y vamos a ver qué tal va la cosa y cómo se meten por ahí por la zona de la alpujana bueno cuéntanos tus impresiones de qué te parece el puertecito de través del segundo día así tenemos 40 kilómetros puerto tiene una subida de 1200 metros positivos vale el de la subida a través de la parte de abajo de orjiva si a esto le metemos también la subida a lanjarón pues le estamos sumando otros 900 mil metros positivos más así hasta los 5.000 metros y los 270 y algo que se hace largo el segundo día de bici del ultratriz se hace muy muy grande ese que indones a visión vivía de con esto y ahora acá lo hemos librado pollito a ver se hace se hace pero es que te quedarán 140 o 150 kilómetros y aquí se van muchas horas y hay que subir allí después de hacer todo ese puerto y acabar allí 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 arriba en aquella antenita ahí venga máquina ánimo como estamos bueno pero contento y aquí está el equipo de asistencia bueno pues estamos llegando a capileira no a través de lejos capileira ahora de ahí tenemos que ir hacia tremenda también nos quedan claro creo que se veía ahí en el mapita son 30 kilómetros de subida es que no es estamos en el pueblo de lanjarón hemos recuperado un poquito pero notamos aún un poquito así así de hecho estábamos hablando mañana de si eso subir el mula ceín que aún no lo tenemos grabado en el canal pero bueno y vamos a comprar un imán citó 10 máquinas 12 poisoning 12 12 24 34 15 16 17 16 16 18 19 15 ¡Gracias! 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 Nosotros estamos a 1700m en la parte más alta El intersections es lo que cura el jamon Eso es Aquí viene fresco y nosotros tenemos denominación de calidad Solamente curamos el jamón Es decir, que pasa por plantas En el trabajo de esta hay 3 o 4 plantas Claro, claro Porque solo se pueden visitar los jamones Que ya están a punto de ponerse para vender Ah, que ya han tenido su año de curación Algunos más, otros menos Pues como veis hemos conseguido estar aquí en el secadero Y es increíble el olor que hay Eso no se puede plasmar Mira, mira, mira Como veis estamos aquí Y bueno, esto es lo que hay El pueblo de Trevelez Y el jamón que tienen aquí Que nos ha hecho pesar entre 8 y 9 kilos Y bueno, un buen olorcito Pues con el jamón que no comíamos comida antes Me comía otro Vale, vámonos